Estad en casa, cuenten contigo. Estad en casa. Nos quedamos atrás. Estamos tomando el control. Avión de contraespionaje listo. Avión de contraespionaje, medio tanque. Torreta sentinela lista para el despliegue. Las fuerzas enemigas destruyeron su avión de contraespionaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El enemigo destruyó tu torreta sentinela. Un enemigo se apoderó de tu mina de proximidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya casi! ¡Sigan así, gente! ¡Aviones bien, amigo! ¡Aproximándose! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!